RONCON, FAMINO, RASTAFARIAN, SELECTYLE ORIGINAL PRO WICAN CLUB AND PEOPLE STYLING BANDANDO SALUDOS A ANTONI DOSTE EN LAS CUSHARAS FAMESAN BADICUEL LE DALE COMENZANDO TRES A MOVERLAS 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 SI A LAS OTROS DE MEDIER TU GENES TOMEN DE UNA FIERA A LOS TEL BAILANDO NO TE IMITAN NI CUALQUIERA TE LAS TÓMAS DE TU BUENtor metaphorun Argentina BADICUEL LE DALE COMENZANDO TRES A MOVERLAS BADICUEL LE DALE COMENZANDO TRES A MOVERLAS BADICUEL LE DALE COMENZANDO TRES A MOVERLAS BADICUEL LE DALE DE TU PIERNA PAS A FRORTALLA TE PEGAS A TU fan NO NO PARAS DE BABIILALLA EL RITMO COMENZO. FM PAULA ES QUE LAS CANTO Pero con el socionetito, si encendieron un bloco Saben yo tengo odio, la llave que no me vio Al que tiene le ño, que baila no es de modela Lo que ella no tan hace Tú déjela, dale, que empezando es a moverla 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 Eche el necito, que ya acabas de llegada Digo, to' la caldera, ahora tienes que bailarla Leíbo la ritmo, me lo va a tirar Tú sabes, ahora es un tiempo que voy a comenzar Digo, al centro, como siempre, voy a saludar Eche el necito, que está ahora, voy a improvisar Dicen que el gol se mete bien a fuego Aquí, es que la gente apuntada se llama necito La llave lo bailó, necito le metió Comito, como siempre, nombre de eso se olvidó Parí, tú déjela, dale, que empezando es a moverla 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 La llave que lo baila, yo lo quiero pues tú a mí Digo que esa chica, yo vuelvo y que sí Necito la luquea, y digo la chequea Después de eso tú sabes, yo le tiro la mía La voy a conficiar, la voy a acariciar Y digo, esa es la llave que quiero yo besar Esa es la chica que me vuelve loco a mí Rainbow la bebe y ella baila para mí Ella lo bebe, mi rima ya la queda Que tú sabes que en el título yo le voy a echar a la nena Tú déjela, dale, que empezando es a moverla 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 ¡Suscríbete al canal!